Señor embajador, probablemente Foreign Office lo ha elegido a usted como máxima autoridad en la representación diplomática por sus cualidades diplomáticas, haciendo gala a la tradición que su país lo tiene en la historia. Usted más que nadie sabe el alcance de su plenipotencia, de sus plenos poderes, y sobre todo el alcance como embajador de sus funciones, de estrechar lazos con el país acreditado y proteger los intereses de su país. Ha de conocer ya también la hospitalidad de la población del Paraguay. Hasta ahí todo bien, señor embajador, y estamos muy felices de eso. Pero cuando usted va a pronunciar un discurso político a favor de la ideología de género, con el título, Combatiendo a la discriminación en la sede del lobby gay y lésbico en el Paraguay, quiero hacerle dos aseveraciones. En primer lugar, ¿sabía usted que la Constitución Nacional del Paraguay, en su artículo 46, dice que todos los habitantes del Paraguay son iguales en derechos y dignidades, y que está prohibida todo tipo de discriminación, cualquiera que sea, todo tipo de discriminación? Entonces, ¿de qué discriminación usted va a hablar? Y en segundo lugar, lo que podemos entender, teniendo en cuenta usted, el rango oficial de representante, que usted va a hablar como voz oficial del Reino Unido en el Paraguay, y usted va a ser la opinión de su Estado. Usted está haciendo una intromisión en asuntos internos de un país independiente, dando una conferencia de carácter político a favor de la ideología de género. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle a usted, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que quiere? Y respetamos su orientación, así como estamos a favor de la eliminación de todo tipo de discriminación. que seamos como la Unión Europea, que se introduzca la ideología de género en las escuelas, que se elimine los baños sexados, que se le quite la patria potestad a los padres, con otros lobbies como Amnistía Internacional, que en base a la salud reproductiva, desnudan a los padres.